No lo puedo creer, tengo más de cuatro bancos Y no logro ser un envío de dinero Yo llego dos días esperando que de mi alta un CDU Ya no quiero mil home banking Quiero que sea más fácil Ya era hora de liberarse de los tokens Viendo esto que es recibir lo que me tocaba a mí Ahora llego a una nueva Con todos mis bancos en un solo lugar Recibí siempre a plata a quien quieras No importa si es banco o billetera Llegó ANC Un mundo financiero más simple es posible